Bueno, vamos a hacer ahora un tema de León Gieco y atrás de León vamos a traer un invitado un poquito más actual el tema que sigue La mamá de Jimmy es una inglesa que critica esta tierra pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur está su subeja Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en toda su pintura le queda mal Hay hombres en la ciudad que critican lo actual pero se dan vuelta, pero se dan vuelta para insultar a una chica al pasar Un señor muy gordo un día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido Yo le respondí que hiciera callar a todos los gusanos de su panza La 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 ¡Ay, la, ay, la, ay, la! ¡Ay, la, ay, la, ay! Tan profundo, no me hiere, no me hace mal Lejos, en el centro, en la tierra, las raíces del amor Donde estaban, quedaran Entre no olvides nueve de nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, en el cuarto de invitados Eran tiempos dorados de un pasado mejor Y aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz Me pidas perdón Y aunque casi te confieso que también es un perro Compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar Y a volver al hogar para poder comer A ver, el coro Plasta, no me clave Señale, por la espalda Tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro, en la tierra, las raíces del amor Donde estaban, quedaran No me duele, no me duele, no me duele, no me duele Tu, 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 tu